Esta muy positiva reunión de colombianos de diferentes orígenes, de diferentes filiaciones, quiere mandarle un mensaje a los del CID. Colombia tiene hoy la posibilidad de construir una paz que vincule a todos los ciudadanos de la patria. Bueno, pues yo acá obviamente con todo el compromiso de representar esas bases del conservatismo y muchos sectores de la opinión que han creído en la necesidad de un acuerdo que recoja al país entero. Para lograr una paz verdadera, duradera, una paz estable, pues tenemos todo el compromiso de contribuir con los aportes, como lo hemos hecho siempre defendiendo una institucionalidad y garantizando no solamente el silenciamiento de las armas físicas, sino también las armas verbales y logrando que este país construya mejor democracia. Es la paz y es la democracia una sola parte de la ecuación que todos queremos. Salimos de esta reunión con el propósito de dar pasos hacia adelante para concretar la concordia que incluya a todos los colombianos. No podemos resignarnos a tener una sociedad permanentemente fracturada en razón a la paz. Todos queremos la paz. Los resultados del domingo son claros y el gobierno, la sociedad y la FARC lo deben leer y aceptar en su real dimensión. Creo que esta reunión es demasiado importante porque están unidas todas las fuerzas. Y acá los que estamos trabajando no solamente por el país, sino también por la construcción de las familias, que lo expresamos ya en las pasadas elecciones, que fue una voz mayoritaria. Estamos acá para construir la paz y llamar a aquellos que trabajaron por el sí para que se unan a nosotros y nos ayuden a construir esta Colombia que tanto anhela la paz. Nosotros estamos en representación de las víctimas, de la Confederación de Víctimas de las FARC, de Víctimas Visibles y otras organizaciones, pidiendo que los corazones de piedra se transformen en corazones de carne. Colombia se una y que ahora sí visibilicen a las víctimas de las FARC que estuvieron tan escondidas durante este proceso. Listo. 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 Listo.